... ...noche muy luminosa en Madrid... ...ha caído un rayo que se ha alumbrado la habitación... ...de 10 de la noche a 10 de la mañana han caído exactamente 5.329 rayos... ...lo he iluminado constantemente... ...que han dejado muchísima lluvia... ...y me ha dejado los tiestos todo lleno de tierra, hoy que mañana me ha llevado... ...más de 200 incidencias en toda la comunidad... ...por inundaciones de bajos y garajes... ...y alcantarillas que no daban abasto... ...no, no he dormido casi... ...miedo, miedo, mucho... ...ni los tubos para absorber el agua han sido suficientes... ...todo esto ha provocado unos 100 kilómetros de atascos esta mañana... ...24 provincias están en alerta por lluvias y fuertes tormentas... ...en Oropesa, en Toledo, tampoco se han librado... ...ha caído tanta agua que las calles han desaparecido por completo... ...que han caído en los coches... ...estas grandes pelotas de hielo que han caído en García, en Cáceres... ...han dejado así los coches... ...vean la fuerza con la que descargaba el granizo... ...y en Herce, en La Rioja, impresiona cómo han quedado las calles... ...el granizo lo ha cubierto todo de blanco... ...el panorama asustaba... ...las calles se han convertido en cascadas de barro y agua... ...por suerte, según avance el fin de semana... ...las fuertes tormentas irán remitiendo. ¡Gracias! 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 ...